¿Te acuerdas de las cuatro primeras fotos que te enseñé? Cuatro fotos así muy al azar que tampoco decían nada Bueno, pues ya sabes que disparando a la espalda de la gente se pueden conseguir muy buenas imágenes Fijándote en los carteles, fijándote en aquello que sale del patrón Fijándote en las similitudes, fijándote en los contrastes, fijándote en las juxtaposiciones En sitios como museos, centro de exposiciones, conciertos, bibliotecas, restaurantes, servicios, playa, esquinas Cerrando el plano con el horizonte, cerrando el plano con una pared, cerrando el plano con un camión Cerrando el plano con un cartel o cerrando el plano con movimiento Que es la siguiente lección que vamos a ver La velocidad de obturación lenta, como darle sentido justamente a lo que no se mueve Como por ejemplo, esta foto Y ahora te quiero mostrar en un vídeo muy corto Alguna de la selección de fotos que ya has visto algunas De las que tengo de personas que van de espalda Muchas gracias, te espero en el siguiente vídeo Ya sabes, sé selectivo, sé creativo Y sé un poco provocativo con tus imágenes Y por si se me olvidaba ¡A darle duro! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!